Buenas tardes, buenas tardes amigos, qué gusto saludarles, estamos acá en directo con la llegada de la Ultrafiel acá al Chelatocles, primera parte de la barra que se viene en motocicleta como una avanzada y aquí estamos a la espera de que ustedes puedan disfrutar todo el ambiente que genera la llegada de la Ultrafiel acá al estadio Chelatocles, bueno y aquí estamos moviéndonos hacia donde viene la barra ¡Rápiz! ¡Rápiz! El periodista de la libertad interpretó este show La gente siempre va a confundir, ¿qué es lo que estás? Vamos a ver, yo no soy un aguantre, 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 yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. La gente siempre va a confundir, yo no soy un aguantre. ¡Sepa! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Desde San Pedro, nos saluda acá ¡Vente el Ultrafiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vente el Ultrafiero! ¡Gracias! 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 ¡Dale la vuelta! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡ prosc Sombra azul, aquí por falco.